Doctor, yo sé que no tengo una consulta hoy, pero tengo un malestar en mi estómago. Tranquilo, Amin. Entonces, ¿tienes un malestar en tu estómago? Y me siento agotado. Cuando subo las escaleras, me siento muy mareado también. ¿Y tu respiración? Muy, muy mal. Cuando camino, no puedo respirar. Amin, eso es un problema serio. Muestran los síntomas de obesidad y por eso engordas cada tiempo que te veo. ¿Qué? Como doritos, papas fritas, helado y chocolate cada día. Como 10 comidas al día. Es una dieta valenciada, ¿no? No, Amin. Tienes la atención alta. Te recomiendo que comas frutas, verduras y un poco de carne. ¿Qué? Soy un vegetariano. Qué obeso. Pues, no te parece a uno. Doctor, ¿qué necesito hacer para mejorar? Ejercicio y una dieta valenciada. Eso se ayudará con su bienestar. Ojalá que tomes mis recomendaciones. Doctor, ¿puede tener un paletón para mi consulta? Amin.